Bueno, yo soy de la escuela de Sandra Centurión. Acá estamos haciendo un back para fanáticos sobre ruedas. Espero que lo disfruten y también los invitamos a que vayan por la escuela. Gracias. Bueno, hablemos un poquito de lo específico de cada parlante de adentro. Estábamos diciendo que tenemos cuatro bichos del 15 de 650 remeses cada uno. Esto está acompañado de una caja bomber. Normalmente le llaman la turbo, que tiene dos tubos de sintonía rectangulares en el medio. Y bueno, viene litrada para esos parlantes. Los drivers son de marca Selenium, el modelo 250. Lo que es la potencia, son dos Sound Magus de 1500 RMS. Cada potencia mueve dos bichos, o sea, las dos potencias mueven los cuatro. La potencia me da una Sound Magus de 160 reales por cuatro, que mueven todos los drivers y super twister. La potencia me da una. La potencia me da una. La potencia me da una. Quiero agradecer en este momento, bueno, a Rocío, que fue la encargada de presentar el auto, que bastante bien que lo hizo, así que bueno, un saludo para ella. La potencia me da una. Bueno, soy Gustavo Milman de Carros, Avenida Mite 265. Saludos para todos los chicos fanáticos sobre ruedas. La potencia me da una. La potencia me da una. La potencia me da una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!